¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Medel de Blue Wave Records y el día de hoy les voy a enseñar a interpretar partituras para batería. Así es, los bateristas también escriben y leen partituras como todos los demás músicos, pero es un poco distinto la notación y en muchas ocasiones nos han preguntado cómo se interpreta una partitura, así que he preparado una pequeña guía para que lo puedas hacer sin ningún problema. Así que si estás listo, ¡comencemos! En alguna ocasión nos han enseñado que un pentagrama es un espacio donde ubicamos las notas musicales y consta de cinco líneas y cuatro espacios, y cada uno de ellos corresponde a una nota en particular. Para poder aplicar esto tenemos que entender que una batería no es un instrumento armónico melódico, su principal función es mantener una sólida base rítmica. ¿A qué me refiero con esto? Si tú alguna vez le quitas la batería a una canción, vas a notar que suena un poco inestable. Es un instrumento que a pesar de no proporcionar ningún contenido armónico melódico, se vuelve un pilar fundamental de una canción a través de sus patrones rítmicos. Ahora, lo que van a compartir las partituras de batería y de cualquier otro instrumento son las figuras rítmicas. Para la batería vamos a utilizar la clave de percusión. Es importantísimo que entiendas lo que es la métrica, los valores de cada nota y sus respectivas subdivisiones, porque eso es lo que va a dictar el rumbo y el juego de los ritmos que vamos a interpretar. Para fines prácticos, en este vídeo no vamos a explicar las subdivisiones rítmicas, porque ese es un tema que abarcaría un vídeo completo. La idea es aprender a interpretar una partitura para batería, pero si estás interesado en ese tema, dinos en los comentarios y con muchísimo gusto podemos hacer un vídeo al respecto. Es importante entender que en una partitura, cada espacio y cada línea corresponderán a un tambor o platillo en especial. Y sí, la batería puede crecer tanto como el baterista quiera, pero al final será lo mismo, cada espacio y cada línea corresponderá a algún elemento de la batería en particular. Debemos tomar en cuenta que los tambores y los platillos se escriben de diferente manera en una partitura. Los tambores se escriben con una nota normal, mientras que los platillos se escriben con una X o con una cruz. A excepción de la tarola, cuando la tocamos con la baqueta cruzada, también se escribe con una cruz o una X, pero ahora lo veremos mejor. Esta imagen te ayudará a entender a lo que me refiero. Lo hace de una manera muy didáctica y te ayudará a entender el porqué del posicionamiento de cada elemento. Si nos vamos de abajo para arriba, comenzamos con los pies. El pie izquierdo corresponde al hi-hat, se ubica por debajo de la primera línea, el bombo se coloca en el primer espacio, el tom de piso en el segundo espacio, la tarola en el tercero, el segundo tom de aire se coloca en la cuarta línea, el primer tom en el cuarto espacio, el ride en la quinta línea, el hi-hat en el quinto espacio y finalmente el crash en una sexta línea. Como dije antes, al tener nuevos elementos se utilizan nuevos espacios. Por ejemplo, si tuviéramos un doble bombo utilizaríamos la primera línea o utilizaríamos la segunda línea si tuviéramos un segundo tom de piso. Lo importante de esto es aprendernos en qué lugar va cada elemento porque esto, en conjunto con los patrones rítmicos, van a determinar la composición y el sonido a interpretar. Tenemos un ritmo básico en octavos, como podemos notar está en cuatro cuartos y tiene una indicación de 120 bpm. Tenemos dos bombos, uno que coincide en el tiempo 1 y 3 y dos tarolas que coinciden respectivamente con los tiempos 2 y 4. También podemos ver 8 golpes de hi-hat que corresponden a una figura rítmica de octavos. Entonces, al ver el bombo y el hi-hat alineados, quiere decir que en el primer octavo vamos a tocar ambos elementos, mientras que para el segundo octavo se toca únicamente el hi-hat. Continuamos y vemos que en el siguiente octavo contamos con una tarola y un hi-hat, los cuales se tocan simultáneamente. El siguiente octavo cuenta únicamente con un hi-hat. Como podemos ver, este patrón se repite y en los siguientes tiempos tocaremos lo mismo. Así de sencillo. Como puedes notar, no es nada difícil interpretar una partitura para batería, pero eso sí, es importantísimo que entiendas muy bien las subdivisiones rítmicas y que conozcas el posicionamiento de cada elemento. Y listo, eso es todo lo que necesitas para entender esta notación. Si te gustó este vídeo, manita arriba, si te encantó, aprieta ese botón de suscribir. Yo te dejo nuestras redes sociales en la descripción de este vídeo. Y nos vemos en la próxima. Bye.